Hay varios antecedentes. Antes de analizar el caso ecuatoriano, lo que ha ocurrido la semana pasada, continúa con este ataque o virtual golpe de Estado contra el flamante gobierno de Novoa, representante típico de la casta política ecuatoriana, por parte de bandas criminales organizadas. Esos antecedentes tienen que ver, por supuesto, con los narcos, con los narcos en México, con los narcos en Colombia, aliados a la guerrilla colombiana, con la Mara Salvatrucha en El Salvador, con los grupos trotskistas, tipo Sendero Luminoso, también aliados productores de coca en Perú, con los mismos productores de coca en aquella guerra contra las drogas en Bolivia, en los fines de los años 80, a principios de los 90, grupos de cocaleros que, por supuesto, después apoyaron a Evo Morales. En fin, nuestra región hace rato que vive estas situaciones, las ha prácticamente naturalizado, sobre todo la región andina, problemas que además se van exportando. No sé si se advierten que tal vez lo de Ecuador, digo esto en hipótesis, se haya producido paradójicamente, dicen algunos, por cuestiones domésticas internas, tienen que ver seguramente la dolarización, ya lejana en el tiempo, pero dolarización al fin, que permite lavar activos de estos grupos criminales. Pero también tiene que ver con la buquelización de la región andina, es decir, cómo el presidente Bukele en El Salvador ha exportado su problema a otros países vecinos, entre otros Ecuador. En Ecuador, recordemos, existe la posibilidad del uso de puertos para exportar droga a los países europeos. Entonces, se va desarrollando toda una logística de una distribución del trabajo, una distribución regional del trabajo, por parte de estos grupos, que ya tienen colonizada la policía, tienen colonizada la justicia, y por qué no la política. Porque qué duda cabe que estos grupos criminales también, como ha quedado mostrado también en la Argentina, sobre todo a nivel local, y pregúntenle a los santafesinos, lo que está viviendo el gobernador Pujaro en este momento, estos grupos financian, financian la actividad política, financian las campañas electorales de no pocos políticos. Entonces, pensar como piensan ciertos sectores de la derecha política latinoamericana, entre otros la ministra de Seguridad de la Argentina, Patricia Burrich, que este problema se soluciona militarizando. Se soluciona, en el caso norteamericano, aumentando el presupuesto de la DEA, mandando más asesores técnicos o militares a asesorar a las Fuerzas Armadas latinoamericanas, o permitiendo, avalando, la presencia de las Fuerzas Armadas latinoamericanas en cada uno de sus países persiguiendo estas bandas, ¿se va a solucionar el problema? No. Yo diría que muy difícilmente estas situaciones que se han hecho crónicas se radiquen del día a la noche con la presencia militar. Al contrario, es probable que la oferta crea su propia demanda, es decir, se agudice la situación, lamentablemente. Hasta que no se solucione el problema del consumo de drogas en Estados Unidos, hasta que no se solucione el problema de las migraciones ilegales en Estados Unidos, hasta que nuestros países no se fortalezcan institucionalmente, nuestra clase política no tome en serio nuestros académicos, no brinden sus sugerencias, sus asesoramientos en estos temas, porque estos temas tienen una dimensión integral, no solamente militar, bueno, difícilmente se solucione.